En un bosque de la China, la chinita se perdió, como yo andaba pedido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió, como yo andaba pedido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita, tenía miedo, miedo, tenía tanta solita, ando un rato, y se sentó, junto a la China, junto a la China, me senté yo. Y yo que sí, y ella que no, y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión.